¿Ya vieron Shang-Chi en la pantalla grande? Porque no podía iniciar este video sin aprovechar y recomendarles esta excelente edición al universo cinematográfico de Marvel. Hola que tal como están? Si hay algo que siempre nos mantuvo pendientes a esta nueva serie animada fue la inclusión de un episodio dedicado al MCU pero bajo los estándares de un apocalipsis zombie. Oh si, Marvel Zombies llega a What If y su historia promete dejar satisfechos a todos los seguidores. Así que antes de comenzar déjame decirte que si te gustaría experimentar cada uno de estos episodios por tu propia cuenta Disney Plus es la mejor alternativa para que disfrutes de este imperdible programa siendo esta la manera oficial en la que puedes demostrar todo tu apoyo a la producción. Y una vez comentado ello, bienvenidos a una aventura más del multiverso Marvel. Esto es, aquí te lo contamos What If temporada 1, episodio 4. ¿Qué pasaría si hubieran zombies? Nuestra historia se ubica justo después de la madrisa que Thanos le da a Hulk. Acontecimiento único que da partida a Avengers Infinity War. Solo que esta vez, el concertado Banner notaría algo diferente en la tierra a la que había llegado. Creo que llegué tarde. Sin poder convertirse en su lado grande y verde, Banner presencia la llegada de los hijos de Thanos, quienes a su vez reciben la visita de los héroes más poderosos del planeta. Espera, espera, ¿acaso se la están comiendo? Oh, y yo que pensaba que esta semana tocaba el episodio de Thor. Salvado por un pelo o debo decir una capa, Bruce logra ser rescatado por Hope and Dine, quien junto a su armada de insectos, acaban de una vez con los hechiceros zombies y el muerto de hierro. Sí, tengo muchos apodos en camino. Pero bueno, ¿recuerdan aquella vez en la que Hank Pym viajó al reino cuántico para reencontrarse con su amada? Pues en esta realidad, las cosas no salieron tan bien que digamos. Si creías que Brad Pitt tuvo suficiente con zombies corredores, cuando los vengadores fueron infectados, esto daría paso a un mundo en el que ciertos muertos vivientes tenían superpoderes. Peter, música de resistencia. En este universo, Hope se encuentra con un grupo de sobrevivientes. Mismo que estaría conformado por la avispa, Spider-Man, Happy Hogan, Kurt, amigo de Scotland y fiel creyente en Baba Yaga, Winter Soldier, Sharon Carter y por supuesto, Okoye de las Dora Milaje. Después de haber recibido una señal de un posible grupo de sobrevivientes que poseen una cura, el equipo se dirige a la estación para partir. Como dirían en Scooby-Doo, hora de separarse. Equipo 1, Spidey intentando encender el tren. Equipo 2, lidiar con un moribundo Falcon. Equipo 3, Perdón, Jaca. ¡Por un demonio lo que faltaba! Sharon se las arregla para sobrevivir al arquero sin vida, justo a tiempo para que nuestro amigable vecino ponga en marcha el tren. Oh, y se gana ese look característico que hemos estado esperando ver. Creo que ya es hora de un poco de paz y tranquilidad. Bueno, de seguro es un zombie cualquiera y no uno con el suero del super soldado, ¿verdad? Creo que fue suficiente, Cap. Bucky logra acabar con el zombie América. Y si bien Hope logra hacer lo mismo con una ya infectada Sharon Carter, un pequeño rascuño significaba su inminente partida. Con las alentadoras palabras de nuestro trepamuros preferido, y el hecho de que habían llegado a su destino pero tenían una oleada de zombies que sobrepasar, la avispa utiliza su último aliento y un poco de las partículas Pym para ayudar a nuestros héroes a llegar a la base. Una vez en el lugar, el equipo nota como los zombies se mantienen alejados de la locación, esto debido a su aparente temor por la gema en la frente de Vision. Así es, Vision sería la clave para salvar a los infectados y como dicen por ahí, dos cabezas piensan mejor que una. Lamentablemente, el equipo averigua por las malas que Vision ha estado enviando señales a otros sobrevivientes para mantener alimentada a... Para mantener alimentada a ella. Encontrándose con T'Challa en el camino, Vision comprende el error que ha cometido con gente inocente, error que buscará remediar al dejar huir a sus amigos y arrebatarse a sí mismo la gema del alma, nuestra última esperanza. Wanda era tan poderosa incluso estando en este estado, tanto así que se las arregla para acabar con varios de nuestros héroes, siendo Peter, Scott y T'Challa quienes logran llegar al Quinjet a tiempo. Aunque claro, estos tuvieron una pequeña ayuda, una de color verde. Manteniendo ocupada a la bruja Escarlata y salvándose por poco de una gigante avispa, nuestro trío de sobrevivientes tiene la oportunidad de continuar su camino hacia la salvación, dirigiendo su curso a Wakanda porque vamos, con toda esa protección a base de vibranio, es casi imposible que los zombies hayan logrado entrar. O bueno, eso esperamos. Uff, esa sí es una historia que me atarraría mucho continuar. Fin. ¿Qué pasaría si hubieran zombies? Fue exactamente lo que esperaba de esta bizarra aventura. Sin dudas, las restricciones son dejadas de lado, dando paso a un episodio bastante fiel a este género de apocalipsis. Del mismo modo, se adapta bastante bien a muchos de los personajes utilizados, con todo y su propio desarrollo en el camino, adentrándonos en una narrativa tan de este estilo, con uno que otro rostro conocido, y una ejecución satisfactoria que en lo personal, puedo asegurar dejará bastante contentos a los fanáticos de esta franquicia. Cada vez es más difícil escoger cuál es mi episodio favorito de este show, ya que como hemos dicho en incontables ocasiones, la serie parece continuar con ese proceso de constante superación, travesía tras travesía. ¿Qué pasaría si? Es la pregunta que rodea nuestras cabezas, lo que solo puede significar que tenemos un multiverso de aventuras por explorar, junto a nuestros personajes favoritos de esta inmensa franquicia. Estoy más que emocionado por lo que nos queda por ver en esta sección animada de Marvel, mejor aún si la viviremos junto a ustedes. Si este video ha sido de tu agrado, te invitamos a que lo demuestres con tu hermoso like, y compartiéndolo con todos los fanáticos de Marvel Studios. Coméntanos si recuerdas haber visto esta aventura y cuál es tu opinión de ella. No te olvides de suscribirte con la campanita bien activada, porque tenemos muchas más historias por contar. Además, podrás encontrar en la descripción nuestra cuenta de Twitter y servidor de Discord. En las pantallas finales te dejamos nuestro video anterior, nuestras demás reseñas a las demás series de Marvel Studios, y todos nuestros resúmenes en aquí te lo contamos. Esto ha sido Out of the Screen, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!